Revilla Records, la marca de los éxitos. Porque esta cabra era mi mujer, me dice que le cante los go, como se voy a cantar yeye, porque si no se la canto yo, le juro que me bajo yeye. Para montar el burro se necesita que el burro se avance, para montar el burro se necesita que el burro se avance. Para montar el burro se necesita que el burro se avance, para montar el burro se necesita que el burro se avance. Oigan lo que dice mi mujer 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 Mujer, oigan lo que le contesto yo, ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco gogo, ahora como me compongo yo, porque esta cabrera mi mujer, me dice que le cante gogo, como se voy a cantar yeye, porque si no se la canto yo, les juro que me bajo yeye. Oye Yee Music, que sabor. Música Oigan lo que dice mi mujer, 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 oigan lo que dice mi mujer. Revilla Records, la marca de los éxitos. Música